¡Fede! 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 ¡Sivan! ¿Sivan la voz? ¡Sivan! 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 ¡Bien! ¡Bien! Vamos Pancho, espera, espera Pancho, vamos, vamos Bien, vamos Bien, vamos Saludos Saludos ¡Felicidades! Un año, para... ...estamos a pedullos y vamos para el otro lado. ¿Tamos, Pancho? ¿Un dólares? Listo, mira. Tenemos contado esto. Uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va, Pantito? ¡Corre, corre, corre! ¡Curre! ¡Pancho al segundo palo, Pancho! ¡Ay! 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 No, que había, no, que había, no había. Todo lo que pasa, no había. Sí, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lo justo se le da a ver si le da a ver. ¡No, no, no! ¡Y! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien chicos!